Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas Soñó la Colombia nueva que aún espera La que sueñan una niña y un cantor La que no muere de hambre en la cosecha Llegaste de improviso, como siempre Sonriente, inquieta, dulce Lo dijo Manuela Beltrán ¡Abajo el impuesto de su majestad! Y se prendió la revuelta, se organizó la protesta ¡Ay, que viva Manuela Beltrán, la tabacalera y la libertad! Pero ahora vete, Adelita, vete con otro Quiero que no le apueste a las armas por la vida Por la vida toda ¡Ay, lere, lere! ¡Ay, lere, lere! Corazón y vientre ¡Ay, lere, lere! Quiero hablarles de un legado Que no se puede olvidar Mujer de profundidad Su nombre es María Caro Llamada Flor del Trabajo Con la semilla yo voy regando Tregolpenamá Tregolpe, Tregolpe, Tregolpenamá El son de la Villanueva Tregolpenamá El que más cumulista El amor COLLAMÁ ados Gracias.